Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el día en el que hayas acabado aquí en el vídeo De verdad muchísimas gracias a los veteranos por seguirme un día más y gracias a la gente nueva que acaba de dar clic por primera vez, bienvenidos Y bueno vamos a ver, tenemos la de Transformers ya, termina el 23 de julio de este mismo año gente Termina el 23 y vamos a tener iconos de jugadores, títulos de jugador y tarjetas con nombres en los desafíos Así que nuevo aspecto de Ramatra, alcanza la paz a través de la tiranía con Ramatra como Megatron, el temible líder de los Deception Y después tenemos aspectos nuevos de Autobots, define el universo de Overworld con los héroes Autobots, Reinhard, Hilari y Bastion Aquí los tenemos, tenemos estas 4 skins y vamos a darle a continuación ya gente, vamos a ver que tal, como va todo esto Vamos a darle a continuar, ok, vale, por cierto, cositas nuevas vienen Oye me gusta mucho, estoy mirando aquí, oye oye me gusta como queda, me gusta este fondo Yo lo quiero, creo que es Reinhard, es Reinhard, vale, cositas nuevas, novedades de aquí Novedades de aquí Ah, no, no, vale, vale, novedades, lo que nos interesa Ya, parte por parte gente, la tienda Aquí tenemos la tienda, vale, y también otra cosita, durante un tiempo limitado Vamos a conseguir el 50% de las monedas en los packs un poquito más baratos, vale Lo que más conviene, creo que son estos dos Si ya te quieres gastar los 100€, pues ya te gasta los 100€ Pero creo que los más, bueno, también es que depende, vale, depende Pero que lo sepáis que tenéis un pequeño descuento Vale, cositas, cositas que sí que nos interesan Están, bueno, están por supuesto el pack completo Aquí podemos, que nos sale a 5900 créditos Sí señor Y después Bueno, sí señor, de forma de Que, 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 bastante Y se van a quedar 13 días Vale, esto lo estoy subiendo Bueno, esto ha salido un ¿A qué día estamos? Un martes, madre mía, que no me acordaba No sé ni en el día que me encuentro, gente El martes Y, eh Y yo esto lo habré subido el día siguiente Así que, de hecho, este será el primero de los vídeos Y después habrá otro vídeo con la partida Vale, tenemos Reinhard Vale, Reinhard Vamos a ver Reinhard, si tú lo compras por separado Que solamente quieres son 2500 Vale, tenemos el aspecto de Reinhard Y tenemos su martillo Y, por supuesto, así viene Vale, ok Después nos viene una jugada destacada Ok No está mal Una pose de victoria Vale Una tarjeta de nombre Iconos del jugador Y varias frases Hemos sufrido bajas No olvides lo que has aprendido De nuestro pasado Con las lecciones del pasado Se forja el futuro Vale Muy propio también de Reinhard Estas frases Vale Vamos a ver Ahora Hilari Mira a Hilari Que robótica ella Espérate Que tiene esto A ver, a ver Un momentito con Reinhard Ah, sí, sí Sí que lo tiene Yo Para mí que lo tenía Claro Me ha impactado La de Hilari Vale Es que Hilari la tiene ahí Vale Aquí tenemos Esta de Hilari Es simple Y después tenía esto Me había chocado De un primer momento Vale Aquí tenemos Y aquí su arma Vale No es tan mal Ok Bien Aquí tenemos A Hilari Y Autobot Y lo mismo Dos mil quinientos Todos valen Igual Vale Boom A mí A mí El personaje Original Me gustaba muchísimo Y que me han puesto Justamente A Bastion Que sea Este personaje Me gusta Bastante Lo veo muy Ay, 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 ay Lo veo Muy apropiado Han puesto A ver Espérate un segundito Quiero A ver Aquí Ok Se transforma Así Es el que más Le pega Es el que más Le pega Toma Toma ya Cochecito Va A ver Y este Así Sí, pero este Le pega Muchísimo Vale Esta jugada Destacada Está mejor Me gusta más Esta jugada Destacada Esta pose Ok Esta pose De victoria No está mal Después Taremos Esta tarjeta Y este icono De jugador Tío Me gusta más Personalmente El Transformers Más La colaboración Esta Más que la de Ultrawatch Que Que sí Me gustan Sé de quienes son De hecho Yo veía Esa serie Pero Ah No sé Cómo decirlo Estoy muy Contradictoria Con la otra Sin embargo La de Transformers Tío Han hecho Una pasada Tío Megatron Con Ramatra Tío Está Está Que te cagas Míralo Está guapo Es que está Es que me gusta A ver Jugada Destacada Ok Pose de victoria A ver Otra vez Una jugada Vale Esta tarjeta Con nombre Muy bien Icona del jugador Muy de Ramatra Muy de Ramatra Y el graffiti Y el graffiti Que Los veo Muy bien A ver Una cosita Reinhard Y Ramatra Tienen más cosas Que Hilary Y Bastion Vale Si os dais cuenta No tienen Las jugadas Destacadas Pero Bueno Este sí que tiene La jugada destacada Pero no tiene El otro Vale Que lo Sepáis Han puesto Han puesto Estas estaban Estas son nuevas No Ah que cookie Me parece Me parece Una monería Mono empresarial Toma ya Míralo Mil cien Y este Torhome Esto creo que También era nuevo No Creo que sí Me gusta Esta jugada Destacada Bastión Este recuerdo Y El Nom Y la tarjeta Vale Ok Vale Eso es con lo que Se dice De transformes Que de hecho Si venimos aquí Podemos conseguir Los desafíos Que podemos conseguir Grafitis Y Icono Grafitis Grafitis Títulos Y esto era El Tarjetas Tarjetas Títulos Y El Icono Vale 120 Partidas 120 Victorias Hay que hacer Vale Bueno Hay que darle Caña Y después Gente Tenemos Otra vez De vuelta Bueno Este evento Está hasta Hasta el 23 De julio El de transformes De hecho Y Donde estás Aquí en la tienda Quedan 13 Días Para que Estén También Estas Así que Ya lo tenéis Y vuelve Por último Gente Por último Vuelve Otra vez Después de que pase Esto De que pase Este evento Vendrán Las skins Estas Vale Vendrán Todas estas Esta no sé Esta No sé No sé si La regalarán Vamos a ver Un momentito No regalan Ningún Skin Simplemente Grafitis Iconos Grafitis Y puntos Y puntos Vale La de Lucio Me gusta Eh Esa Y esta de Farah También me gusta Bastante Esta Esta me Parece La que digo Vale Los juegos De verano O sea que No tenemos Ningún Todos Grafitis Vale Iconos Y Grafitis Vale Y bueno Pues viene El Lucio Ball Viene otra vez Con más fuerza Que nunca De hecho Si venís aquí Al arcade Está El de La playa Con Winston De Winston El Lucio Ball Y Lucio Ball Remix Vale Están los tres Por si queréis Jugarlos También Están Lo de los juegos De verano Y también Lo mismo Hasta El Bueno En este caso Del 9 Hasta el 30 De Julio Aquí Pues Un poquito más 20 días Transformes Son 13 días Pero La de los juegos De verano Son 20 días Gente Han Han Buffado Sobre todo Mucho tanque Mucho Mucho Tanque Bueno 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 Gente Por último Después de ver Los juegos de verano Que están de vuelta Lo de transformers Todo lo que hay en la tienda Gente Han Buffado A muchos Tanques Algun también DPS Y algún Y algún Support Pero sobre todo Los tanques Se llevan La palma De hecho Me han Nerfeado A Pharah Ya que había Yo cogido A Pharah El tranquillo Ahora van Otra vez Me la nerfean Me cago en Todo lo que se menea Pero bueno Vale Gente El arma Mítica Para que Mira Para que también Lo veáis Vale Está Está hasta el 22 de julio Va a estar La de transformers Después Los juegos de verano Estarán Hasta el 29 De julio Vale Está hasta el 29 Y una vez Terminados Veis Aquí lo Veis Aquí lo pone Yo lo he leído La página oficial De Blizzard Vale Pero también Aquí la nota Del parche Está Vendrá Socorrista Roadhot Lightweaver Y Kiriko Esto es Al partir del 30 Cuando vendrán Estas skins O sea Termina el 29 Lo de los juegos De verano Y después Tendremos Las tres skins Del El 30 De julio Vale La presentación Del Armas Míticas De Reinhard Esa De Que tenía De su martillo Pues Vendrá El 23 De julio Vale De hecho Este parche Viene Antes Que Porque Hay mucho Buff Vale Han hecho Demasiados Ok Los tanques Por El General La reducción De La reducción De Generación Definitiva Ha subido Un 40 Y Se ha reducido La resistencia A la repulsión Un 40 Vale Pero por ejemplo A nuestra Diva Se ha aumentado La duración máxima De la matriz Sabéis Su escudo A 3,5 La duración ¿Veis? Y los misiles Han aumentado El daño A 5,5 Bastante Bastante A Dunfish Por ejemplo Han aumentado El exceso De salud Obtenido A 40 PS Vale Y se ha aumentado El retraso Antes de que El exceso De salud Empiece a Reducirse A 3 Segundos Ahora Pasan Por su Magnífica Movilidad Pero Este aumento De la generación Pasiva De su Exceso De salud Le permitirá Seguir En la lucha Más Tiempo Antes De retirarse O sea Cuando te están Ametrallando Todos Que lo hacen Más resistente Esto es un Buff A él A Yanker Queen Pues Es Relativamente Pequeña Y rápida Para ser Tanque Si Ya sabemos Que si Por lo que El grito De mando No necesita Muchísima Salud Adicional Para ser Efectivo O sea Que nos han Aumentado Cuando Gritamos Aumentamos A 175 En vez De 150 Y el Subidón De adrenalina Ha aumentado Un 2,5 O sea Que nos Sanamos Más Madre Mía Magua Magua Por ejemplo La sobreestimulación Cardíaca En la habilidad De ataque Principal Sí Sí Lo que permite Seguir En la lucha Claro Que sí O sea Que El de Arrollar Ha aumentado El daño A 30 Y han aumentado El pisotón También Cuando caemos También Ahora 75 Guau 15 Más Tío Esto Esto se tiene Que notar Esto se tiene Que notar En el juego Y la sobreestimulación Vale El tiempo Ahora son 3 segundos En vez De 5 Aumenta El robo De salud A un 100% Tío Yo tengo Que probar A Mauga Otra vez Tengo que probar A Mauga Se ha aumentado La reducción De daño Un 40% O sea Que harán Cuando nos den Nos quitan Menos Y si Ahora los aliados Reciben Tan solo La mitad De robo De salud Y el efecto De reducción De tamaño Ya Pero A mi Me aumenta Todo esto Aunque Estés Un poco Más Con el tanque Por ejemplo Enemigo Tú puedes Estar Más En la lucha Tío Ahora Si hacen Esto Hacen Que los tanques No se queden Tan nerfiados Que de repente Salgas otra vez Por los aires Vale Orisa Vale Vale Las habilidades De fortificación De giro Jabalina Se debilitaron Pero sigue siendo fuerte Para mi Orisa Sigue siendo fuerte No sé Vosotros Que pensáis Pero Orisa Sigue siendo Fuerte Es que Fuerte Porque estaba Leyendo también Pero se ha aumentado La fortificación La duración O sea Que vamos a estar Más tiempo Con ella Vale Un segundo Se nota Se nota Ramatra También Otro buff El ajuste De daño De aporrear Es perceptible Al reducir El número De puñetazos Requerido Para noquear A un euro Con salud O sea Que la forma De enemigo Ostras 75,300 El aumento De la bonificación De la armadura O sea Que tenemos 300 Ahora Y el aporrear Ahora hacemos 5 más De daño Que son 65 Madre mía Que bufeo Que bufeo Los tanques Tío Si Esto realmente Ahora Si que Si que Los tanques Más El campo Protectora Son 1600 Genial Genial Y se ha aumentado El ritmo De regeneración De la barrera A 160 Me gusta Y la embestida Ostras Hacemos más daño 25 más ¿Tú sabes Lo que es Con la embestida Que ahora 300 En vez de 275 Hacemos más daño Vale Roadhog No estaba Si La cochiquera La verdad Es que Si Si Y teníamos Que Con el combo Se quedaba Así Un poco Ni fue Ni fa Vale Se ha aumentado El daño En el área Ostras 15 A 15 De daño Por segundo Y ahora Se ha reducido El tiempo De recuperación Vale Bien Y ahora El tiempo De reutilización Comienza A ajustar Junto Justo Cuando La Al utilizarse O sea Me parece Bastante Bien Vale Sigma Es que le vas A meter A Sigma Pero Sigma Creo que es Uno de los más Fuertes No tiene Ningún problema De supervivencia Estos son Los comentarios De los desarrolladores Es Claro Madre mía Madre mía Vamos a hacer Más daño Con la roca Hasta 120 De daño En total Madre mía Como este Tocado Un Cualquier DPS O cualquier Tanque Que sea Menos de 120 Te lo cargas Con la roca Guau Vale Si Los desarrolladores Con Winston Es uno de los mejores Tanques del momento Si Creo que si Junto con Sigma Creo que Que si Que son De los más Fuertes Vale El cañón Vale Al ser Se La carga De disparo Secundario Más rápida Vale Y la rabia Ostras De 500 A 700 Oer Bastante Uy Perdón Que me he ido Que de la emoción Me he ido Perdón Ostras Que buceo A todos Los tanques Me cago en todo Ahora si Que si Vale Breaking Ball Se ha reducido El tiempo Con De recarga A 1,6 Vale Más rápido Los cañones Y el escudo Hasta un Madre mía Un 50% Y el 75% A los aliados Vale Otro bufeo Vale Zarya Madre mía Madre mía La barrera Ahora ha aumentado La salud Vale Vale Aunque se ha hecho A que ya no son dos Es dos y medio La barrera De partículas Pero Esto Esto se compensa Este 2,5 Se compensa Con el aumento De salud De 25% Eso sí que Sí que lo considero Un medio bufeo Pero Bastante bien Y la barrera Proyectada Pues lo mismo Igual que Tanto para nosotros Como para los aliados Vale De daño Hoy que lo han hecho A mi ase Ahora Solo es La mitad De efectiva Contra tanques La pasiva En función De daño Ok Bob Ahora Bob Tiene la habilidad Pasiva De la función De tanque A ver Que pone Este gran Mayordomo Omnico Aguanta una gran cantidad De fuego Entrante Y ahora Será más resistente O sea Que lo han hecho Al nivel De tanque Vale Vale Si me lo han hecho Más resistente A Bob Me va Bastante bien Vale Que le pusieron La granada Ahora que explota Vale El planificador Se ha ajustado La distancia Huevis Vale Bastante bien Vale 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 Con que si Tenemos que probar Ahora casi Más resistente Vale Vale Farah Más resistente A ver Ha tenido Grande Rendimiento Daño Rafa Lo que le ha Convertido Una elección Predominante Si 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 claro Es que eso Le cambió Bueno Este no Espérate Este no Lo tengo yo Claro Si ha sido Ah no Esto Espérate No Esto no es No 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 Si 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 Vale No 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 Hace Hace más Hace más Daño Con Casidy ¿No? ¿Se ha ajustado No Desde el clave De disparo Principal No lo tengo Claro ¿Qué le han Hecho? Eh No lo sé Creo que es Un buff Un Un nerfeo Un nerfeo Que lo han Que lo han Debilitado Un poco ¿No? Creo que Si A Pharah Me la han Descompuesto No me ha gustado Lo que le han Hecho a Pharah Vale El rediseño Que ha tenido Si Vale Disparo De conmoción Vale Pero solamente El disparo Se ha reducido El daño O sea Que ahora No hacemos Daño Cuando lo tiramos No hacemos Daño Joder A mi me gustaba Ahora no hacemos Daño Vale Vale Se ha aumentado La repulsión Vale O sea que A los aliados Cuando les damos Los hacemos Que se dispersen Y se ha aumentado La repulsión Un 11% Lo que me Molesta Es que Que ahora Ya no Podamos hacer daño Con el disparo De conmoción Vale 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 Creo que Un pequeño Bufeito En el dardo Sedante No No El contrario Un nerfeo Un nerfeo Ana Cambio Un pequeño Para hacerla Un poco Más débil Cuando lo Dormimos Ahora son Tres segundos Vale Hilari Que te han Hecho Hilari Los aliados Ya no Verán El mensaje De la interfaz Destruida Seguirá Viendo La alerta O sea que Nosotros Si que La mira Si que Le veremos Lo de La destruida Que Helioterapia Me la han Me la han Destruido Pero los enemigos No Vale Bueno Esto Esto es Una pequeñez Vale Eh Zenietta Zenietta Que te han Hecho El coste Hemos reducido El coste De trascendencia Hemos reducido El coste De trascendencia Vale Si se han Reducido El coste De definitiva Creo Que es un Pequeño Bufeillo A él Entonces Tengo Que probarlo A Zenietta Lo tengo Que probar Pero creo Que es Un pequeño Buff O sea que Lo han Hecho Un poquito Mejor Con Zenietta No estoy Seguro Eh Vale Y esto Ya es En general Vale Esto ya Es en general Que Esto ya Lo miráis Vosotros Creo Creo Que Esto Ha sido Un pequeño Buffetillo A Zenietta Lo que No sé Como Este Tengo Que Probarlo En el Juego A él Ya Casi El Pues Pero Me han Hecho Polvo Con Farah A Bob Me lo han Buffao Pero Si Eso Si Y Los Tanques Los Tanques Los han Hecho Más Resistentes Eh Los han Hecho Bastantes Esto Hay que Probarlos Eh Hay que Probarlos Si Que Considero Que Han Hecho Bastante Bueno Pues Gente Muchísimas Gracias Por Ver El Vídeo Hemos Visto Todas Las Novedades Hemos Leído Todo El Parche Hemos Visto Los Juegos De Verano Transformers De Echo Tío No Se Si Comprarme Los A ver Tengo 2500 Ah Bueno También Por Cierto Eh Si Sois Nuevos En El Canal Y Aprendiendo A Jugar Por Ejemplo Reinhard Eh Venimos Aquí Eh Optimus Prime Es Optimus Prime Podemos Comprarla Vale Le damos A desbloquear Yo no Porque Voy a Creo que Voy a Comprar Creo que Esta Se la voy A comprar A Reinhard Le daríamos Aquí Vendríamos Esta Skin Y Solamente Compraríamos La Skin Vale Sin 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 Jugadas Destacadas Sin Sin Nada De Todo Esto Vale Si Solamente Queremos La Skin El Aspecto Vale Bueno Pues Dicho Esto Gente Me Retiro Eh Me han Buffado Bastante A los Tanques Creo Que Ya era Hora Que Los Buffaran Creo Que Si Porque Porque Si Creo Que Estaban Un Poquito Debiles Algunos Por Ejemplo Sigma Y Winston Creo Que Estaban Bastante Nivelaos Creo Que Diva También Estaban Potente Diva Creo Que Esos Tres Estaban Muy Bien Y Zarya Creo Que Estaban Muy Chetada Y Creo Que Estaban Chetada Eh Decidme Vosotros Que Pensáis De Esto Para Mi Ha Sido Un Buff A Todos Los Tanques Sobre Todo A Todos Los Tanques Así Que Gente Me despido De Todos Vosotros Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Chao Chao